¡Suscríbete al canal! En más vídeos Pero bueno, los tengo programados Para subir, para que no pase un día Que no tengáis vídeos Incluso dos o tres De bully se me complica mucho Grabar, porque cuando vengo Pues no tengo mucho tiempo Para grabar aquí en Vigo Pero bueno, en fin Hoy os traigo este y el próximo no sé para cuándo será Pero ser un poquito pacientes, porfa Que tampoco puedo Puedo con todo, chicos Espero que lo entendáis Bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres hostias ya? Ya, te va a hacer la pelota Vamos para clase, venga Vamos rápidamente para clase Y bueno, como os digo, chicos A lo mejor bully es el que Más va a sufrir mi ausencia Espero que lo entendáis Perdón Sé que muchos os gusta bully Que no Que no te quiero hacer favores Hombre, vete por aquí Yo quiero ir a clase, tío Que luego me regañen ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vale Lo hemos cagado Buena Que no, que no quiero, hombre ¡Déjame en paz! Llévame a clase, tío Venga Que no Quiero que me lleves pa' clase, tío Venga Joder, tío Venga, química Que es el más complicado de todos Vale, venga Vamos allá Venga A S D A Mierda Así que vale, venga La voy a suspender, tío Soy tan puto noob A ver A S D A No, tío D es esta, joder Un poquito No me sé el teclado, tío A ver A S D A Esto D Esto Esto D W A Esto S Ta D Pa Y pa Venga A la última, tío Uy, polvos pica pica Vamos a probarlo A ver Venga, yo quiero los polvitos estos Cállate la boca, hombre Bueno Ya estamos Eh, que yo no tengo la culpa ¿Qué fue él? Venga Venga, chupala por ahí Venga, corre, 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 corre Tío, si fue él el que me provocó Pero vete por él, tío Cállate la boca, hombre Ahora me sigue el otro, tío Venga Fuera, ya verás fuera Ven fuera si tienes cojones, cabrón A ver aquí ¿Tienes polvos pica pica? Toma ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? Hostia Hostia Cabrón Ya verás, ya verás Toma, ¿quieres unos polvos pica pica? Eh, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Toma Toma unos polvos pica pica Venga ¿Qué te pica, cabrón? Venga, hombre Chuparla por ahí, cabrón Te van a echarle pica pica A los vigilantes, tío Toma unos polvitos ahí Joder Hostia, tengo clase Tengo clase, tengo clase Hasta luego Eh, no, 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 no Que quiero ir para clase, tío Hostia, inglés, tío A ver, control de movimiento Selecciona la letra Combina letras e información Hostia Eh, eh Venga, eh Malos Tiene que ser en inglés, tío No me jodas A ver, ma Yo qué sé Masol Venga, masol ¿No? Malos Yo lo pongo en español No, tío No A ver Ma Los Sé que tiene que estar en castellano Eh, a ver, tío Arma Los ¿Y ahora? Intro No, malos No Tío, tiene que ser en inglés Yo con lo bueno que soy en inglés, tío No tengo ni puta idea, tío Pfff, ni puta idea, tío Eh, ma No La No Sale Sale Yo qué sé, tío No 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 tengo ni puta idea, tío La verdad ¿Sol? A ver, tío Pasa bien Pues yo qué sé, tío ¿Qué coño es aquí? No, tío No sé, tío No tengo ni puta idea, tío Es que en inglés A ver Es Eso Es Olma Slime Es que slime No, este Si fuera slime A ver Eh No sé No sé No puedo ni puta idea Esta la voy a suspender fijo, tío Mira, te la puedo poner en Te la puedo poner salón, tío ¿No? Salomé No sé, tío Ni puta idea Venga Sí, pero en inglés Qué cojones Sexy No es inglés, tío Solo por eso voy a coger a hostias a alguien, tío Mira, ya vienen aquí a buscar Venga, toma Hola, guapa Eh, un curso de plátano, tío No puedo coger esto, tío Hola No Ay Ay, me caí Qué pena Tengo polvos pick-up-pick-up a este No, no tengo nada Vamos a hacer, o sea, algo por ahí A ver ¿Quién me dijo que... Diego, puede ser? Oye, son pesaditos, tío Ven aquí Dejarme en paz, coño ¿Tú qué quieres que te coja también, ven? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Para por ahí Eh, no, 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 no No Déjame en paz Qué puta manía, tío Hostia, no, 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 no Me han piado Que sí, pues sí, venga, fuera Que tengo castigo ahora, ¿no? Joder Vamos a jugar un poquito con esto Ahora el 80%, tío Que hijos de puta Toma, mami Me van haciendo gilipollos Me lo tengo aquí Esta mierda roja Pero es que no entiendo, tío Son los que me provocan, tío Yo No quise hacer nada, tío Ahora, en círculos Estoy en los extraterrestres por aquí Se me da peor que el Farming Simulator esto Ahora, venga, chuparla Ahí tienes 80%, cabrón No callas de los bellos, hijo de puta Toma, cabrón ¿Qué? No, tío Ay, en fin Hoy este trabajo Lo puede hacer el jardinero, ¿no? Para eso le pagan, digo yo Venga, pues por andar de gilipollas Venga, más castigo Mira que soy tonto, tío Hago un 6, mira Mira, te va a quedar bonito Para que me den el jardinero y lo termine, tío Venga, ahora, ya está Que poco me quieren en este colegio, tío Bueno, ya, vete a la mierda, venga Hostia, por cierto Tenía algo rojo aquí, tío Esto que me lo puedo coger Ah, sí Toma, cabrón Me juega conmigo, tío Bueno Quieres hostias Puedes atener hostias, cabrón Venga aquí A reírte de tu puta madre Toma Toma Que ahora van a ir por mí, ¿no? Toma por el culo A ver, ¿dónde está el colegio de las chicas, tío? Bueno, vete a la mierda, tú también Vete al gimnasio Este es el taller Tío, ¿dónde está el colegio de las chicas, tío? ¿Esto qué coño es? Ay, qué bonita la manita Mira, mira Hay que romar ¡Ey! Eso Hola, jódete, cabrón Jódete, jódete, jódete Cartón de huevos, tío Toma huevazo, cabrón Hostia, aquí no hay salida No, 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 no Hostia No Cabrón, cabrón, cabrón Que no me pillas Niña, sal de ahí, coño Me cago en la puta, niña Dios Hasta luego, hasta luego Venga, gordo, corre conmigo Ponte en el medio ahí Hostia, me tienen super fichado Venga, vamos a ir al de las chicas Que sí, que sí que me la suda Venga Uy, que está la tía aquí, arriba, tío Sí, ¿no? Pervertido, me llaman, tío Ahí la está, ahí la está, ahí la está No, no vayas de a cusicas Mierda No, no, no Mira, una gomita de estas A ver, ¿viene pa' aquí o no viene pa' aquí? Mierda, ¿qué ahí viene, tío? Vale, ya está Ah, me puedo esconder aquí, tío No puedo gastar más tiempo aquí Yo he oído algo que me preocupa Quizás no hay nada que me preocupa Vale, venga, 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 venga Tío, ¿dónde es la misión? Tío, es abajo, ¿no? No sé si es porque es de noche Vamos a cerrar aquí la putada Oh, no Hay fuego, hay fuego Tío, pues no sería aquí abajo Mierda No me han visto, tío ¿Dónde está la salida de esta mierda, tío? Uf, que ahí viene la vieja Tólogo, 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 tólogo Se ha cansado Joder, tío Venga, corre, corre Nada, tío No hay manera, tío Nada, voy a intentar hacer la misión Si no, pues lo dejo aquí Uy, es de noche todavía No sé, ¿qué puedo hacer? Voy a tener que ir a dormir, tío Venga Deja tirar huevos, hijo de puta Y ahora esto como para la próxima Ya, toma huevo Toma huevo Te caes, hombre A ver, aquí no puedo tirar este huevo este, cabrón No le di, tío Toma Hostia, aquí viene, aquí viene, aquí viene Pero ponte en pie, gilipollas Qué mal me está saliendo todo, tío Venga, voy a dormir Hostia, hay ratas aquí, tío En la habitación Que sí, que venga, venga, vamos A ver si ya puedo hacer la misión, tío Por Dios Si no ¿Te gustó el huevo? Bueno, vamos a hacerle la pelota El hijo de puta ¿Estás bien? ¿Trabajando? ¡Bien! Madre de hecho, tiene los pocos esos, tío Uy, hola guapa Así que, ¿te vas a darme algo bonito? Sí, te doy un besito, venga Venga, vamos a ver si encontramos una misión, tío Y ahí está la, tío ¿Está aquí, esá aquí, esá aquí? Bueno, vamos a ver esto Venga, vamos a saltar esto, tío Que ya lo vimos cincuenta veces A ver, entonces Según esto me tengo que dejar coger O sea Y en teoría Pero Esto lleva huevos, tío A ver, ¿qué llevo por ahí? Hostia Venga, dame eso, tío Venga, dame eso, tío Venga, vamos al gimnasio Bueno Tío, a ver Tú no eres un normal, ¿verdad? Es Es un poquito un normal el pavo este con el monopatín, ¿no? Bueno Mira, voy corriendo, tío Acabo antes Tío, va a dar una hostia, niño Pero Por aquí no es Venga, a ver Tercera vez, tío No me puedo esconder A ningún lado, tío No me puedo esconder por aquí Por cierto ¿Cómo coño te he agachado, tío? Ah, con la ceba Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a hacer otro lado, a ver, sea Venga 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 Que vienen, tío Y tengo la puta muñeca hecha mierda ya Me van a pillar, tío Me cago en la puta Venga Con un puto Venga Venga Ya me pillaron Ya me pillaron Ya me pillaron Hostia, que me puedo librar No, 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 no Tío, no sé cómo pasar esa misión, tío Te lo juro Es que con el ratón, tío Es una puta mierda, tío Vamos a dibujar, tío Venga Bueno Esto es emboscada, tío Así como voy Así como voy Venga La mitad de una vez Hostia, ahí esta tijera donde salió, tío Una bomba No Uy, a tiempo Uf Por los pelos, tío Venga, otra clase aprobada Que me han dado Nada, ¿no? Vamos a besar a una chica, tío ¿Qué quieres? Tío, que poco me quieren en este colegio, tío A ver, quiero darle un besito a una chica, tío No, a la niña no Pero Me cago en tu madre, tío Me cago Ahí viene el otro ahora también Venga, levántate ahí, hijo de puta Vale, ¿habí más? Dame un beso, tú ¿No me quieres dar un beso? Bueno, no, no me lo dejas Hola, niña ¿Quieres darme un beso? Hola, no me he quedado en beso Ahí está, a ver Joder, tío Qué pesadito sois, eh Ahora sí ¿Quieres darle un beso? Joder, tío ¿Qué? ¿Quieres más? Ahí viene el otro, tío Me cago en la puta Ya, ya se cansó Joder Tú no me quieres dar un beso, ¿no? No, tú no, pues Hostia, ahí viene Tío, necesito una pava, tío Esta, esta me va a dar un beso ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres estar en casa? Te gusta, Jimmy Pero probablemente no debería ¿Sabes? Venga, dame un besito Dame un besito, venga Venga, que te chupo todo ahí Venga, te chupo todo Dame un besito, ¿eh? Bueno, pues nada Vete a chuparla por ahí Vamos, pa' clase, tío ¿Qué le pasa al árbol ese, tío? ¿De navidad o qué? Vamos al ginesio A meternos con estos Imbéciles Nadie me vais a respetar Hijo de puta Son duros, ¿eh? Los pavos esos De hecho, la clase la tengo aquí Es de gimnase Ha llegado a tiempo, tío Ah, no Uy, si le pego al profesor, tío Ahí va el pelotas a defenderlo, tío Ah, no lo has profesor, tío Tú, ¿qué quieres hostias, cabrón? Venga, que Tira, cabrón Venga, venga, aquí Pídate ahí, cabrón Levántate de ahí Venga Venga, yo cojo la pelota Venga, encesto ahí Oye, ahí no puedo ir ahora El baño de las mujeres A ver Tío, cómo odio esto, tío Te lo juro Tío A lo mejor en la En la play era más fácil, tío Pero es que aquí Hay que darle al ratón Como si fuera una mierda Ahí está Y que no tengo el trabajo, ¿no? A ver, voy a ver, tío Si Si se puede, ¿o no? Uf Me quieren pegar, tío Me quieren pegar No lo sé, sinceramente, tío Loser Uy, sale la tía aquí No, tío, no vale Vale, lo vuelvo a intentar Si no, mira, lo dejo, tío Yo sé que te caes la boca, hombre Joder, por aquí no es, tío No, no, no No, no Vamos, pumpkin Hostia, cabrón Mira que ya la estoy tirando, tío Toma Uy, tengo toda la tropa detrás No me seguirán hasta aquí Sí, tío, joder Mira, tío, lo voy a dejar aquí, la verdad Que estoy cansado ya Así que no me importa, mira Parla por ahí Bueno Noventa por ciento, tío Bueno, ponlo en cuanto grave y lo dejo, tío Lo podía hacer tu puta madre también Tío, con lo bien que me porto, tío Ya lo hice tres veces hoy, esto Bien, ¿estás contento, cabrón? Venga, vamos Toma por el culo, hombre Tío, por Dios, tío, a ver Curame habitación, tío Lo dejo ahí Se ha ganado ahí Bueno, pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que Os haya gustado La verdad fue una mierda de capítulo Pero bueno, en fin Venga, nos vemos hasta el siguiente Chao, chao Gracias.